Les tenemos este sorprendente reportaje desde Monterrey. Miren las brujas, míralas. Este objeto que flota sobre un cerro fue captado por un grupo de videoaficionados. La difusión de estas imágenes causaron gran conmoción. Tras revisar una y otra vez el video, Jerónimo junto a los integrantes del Omiclub Nuevo León comenzaron a no ver que... ¿El Omiclub Nuevo León existe? ¡Órale! ¿Vas a un bar? Mira, 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 mira. Bájale. ¿Hace cuánto que no vas a Monterrey? ¿De cuándo es el video? ¿De cuándo es este video? Tal vez aquello era una bruja. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Esa! ¡Se les escapó el vester! ¡Háganmela! ¿Sabes qué? Yo conozco un par de brujas allá en Monterrey que no están nada mal, eh, la neta. Pero hoy vuelan y todo. No, nomás te caen en el hotel sin avisar. No sé. Mala costumbre. ¿Por qué será que las brujas se ríen todo el tiempo? Bueno, piénsalo. Van volando en un palo de escoba. Y eso es chistoso, siempre es chistoso, da risa. O doloroso, no sé. Sí, Juan, si lo piensas, no está tan mal andar con brujas. Mira, tienen su propio vehículo, siempre andan de buen humor, son famosas porque te chupan. ¡Ah, Jale! Y algunas no tienen dientes. ¡No está tan mal! A usted le pensará que son alucinaciones colectivas, pero está equivocado. Y para demostrarlo, el testimonio de alguien que jamás, jamás dudaría, usted de un policía. No sé qué dije, no importa. Pero esa presunta aparición era solo un caso más, hasta que el testimonio de este policía cambió el panorama. Veo a una persona vestida de negro, así con plumas, dos garras, negras, así negras. ¡Aja! Me asusto y da cuenta que donde la veo así, pero ahí ahí va agachada. Entonces, me hago para atrás, me meto otra vez al cuarto donde estaba y de este lado, al cerrar la puerta, venía otra. ¡No! Pues si lo dijo un policía mexicano, tiene que ser cierto. Tiene que ser cierto. Vestida de negro, con plumas, garras. ¿No será Yuri? No, pero tú vienes de Veracruz. Ajá, entonces es la tigresa. No, pero la tigresa está muerta. Claro que no está muerta. Déjame terminar lo que estoy diciendo, está muerta por dentro, todo el mundo lo sabe. Pero la verdad, yo no saldría presumiendo en la televisión que me tocó ver garras negras de una bruja en la noche, la verdad. No sé ustedes. ¿Y te da miedo a ti que te chupe una bruja? Las de Monterrey no tanto. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!